Yo creo que es importante en unificar criterios entre todas las instituciones porque esta es una responsabilidad de todos y cada uno de ustedes, de los cochabandinos, no solamente de las autoridades. Nosotros vamos a organizar con todas las instituciones, vamos a convocar para que realmente se lleve adelante un carnaval con todas las medidas de bioseguridad y como yo decía, socializar a la población cochabandina que esté vacunada porque la participación y todo lo que significa el protocolo de bioseguridad va a ser expuesto para todas las instituciones que realmente puedan coadyuvar a que sea un carnaval seguro y que cuidemos a la familia cochabandina. Sobre todo, el cierre del carnaval es el curso de cursos que será el primer sábado del mes de marzo, entonces vamos a coordinar igual con la gobernación más allá de las competencias municipales, vamos a coordinar con nuestra policía y las fuerzas armadas, sobre todo con ustedes, con las instituciones. Yo creo que lo más importante y nuestra obligación como autoridades también es cuidar la salud de todos ustedes. Entonces no quiere decir que aquí simplemente se va a llevar adelante un carnaval por las fiestas, los bailes, sino también el tema importante, esa reactivación de la economía de Cochabandina. Gracias. 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 Gracias.